Cuando el bosque no te ve que ver Si que la luz hay que creer Que nada más te ha dado Dale amor, 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 amor I believe, I believe, I believe, I believe, I believe I believe, I believe, I believe, I believe I believe, I believe, I believe Se fueron fríos ysaladas Ha vuelto el rey ya no hay mala Ven a mi lado ya ha pasado amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor